Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más de la Deonair y bueno, después del tiempo ya salió la novedad de la versión 1.12.1 que dice nuevas armas de arsenal multibugador recibirán nuevas incorporaciones entre ellas encontráis una lanza, una escopeta recortada, un escudo y otras herramientas para limpiar el territorio y protegeros las características de algunas armas os ayudarán a deshaceros de los enemigos de forma más eficaz 9 equipos, hemos añadido 9 equipos de combate que cumplen todos los requisitos que piden los exploradores de los báramos fiables, funcionales y producción asequible recetas y recursos por cierto, ya se han añadido todas las armas y equipos del sector 7 la sección de recetas detrás del muro si tenéis la cantidad de materiales necesarios estáis listos para cualquier batalla aparte de los recursos comunes para crear armas y otros consumibles necesitaréis otros nuevos no os preocupéis, ya están en el juego dice que cofre de infectados es posible hacer fortuna en el sector 7 pero aparte de estar infectados, los cofres de la zona están protegidos por zombies vigilantes dispuestos a hacer trizas cualquier cazador de botín misión y recompensa actualizada lugares en ubicaciones, lugares que ya conocéis han sufrido cambios visuales ya han remodelado las ubicaciones los enemigos del sector 7 desconocido por sus muchas sorpresas peligrosas esta vez habrá guardianes purulentos y en jefe minero tipos muy violentos que no tienen ninguna simpatía pero para los invitados no es feo ok, entonces esta sería la actualización 1.12 en la que se basa solo y única y exclusivamente en la que es el sector 7 o sea que lo demás de afuera le vale nada entonces hay que ver que tanto trabaja en ese tipo de sector y cuando ampliarán ese tipo de característica del juego multijugador en el resto del mapa que sería genial que lo hicieran porque no solamente es el sector 7 el juego no se basa solamente en el sector 7 entonces basamos en que siguen testeando desde que sale el sector 7 cuando se caía el servidor cuando no podía estar allí cuando era inestable totalmente estar allí por el lag y después cambiaron un poco lo que es el me diría que las antenas o repetidoras para poder estar mucho más estable en este tipo de casos no está mal, no está mal lo del sector 7 pero no puedes ir solo entonces probaremos a ver que tal ok, estamos aquí me voy a ir así, será? a ver creo que de todas maneras esto no me va a servir de nada porque al final pues de esto se trata todo eso a ver, vamos a ver en la moto hay algo de cosas importantes pues sí la madera que me rodeé de bueno, esta madera se puede quedar aquí incluso vamos a llevar a nuestro y dejamos porque yo creo que estas armas no se van a poder usar allá de todas maneras vamos a sacar todo esto de aquí todo esto a ver a ver a ver a ver a ver a ver como un leve lagazo no debe de extrañarse a ver a ver aquí pues hay lag hay mucho lag vamos a ver a ver y vamos creo que agua voy a necesitar creo que sí creo que sí porque creo que el agua no tengo comida tampoco el agua debería estar aquí miradnos esto aquí la tengo, si la tengo, si la tengo, si la tengo, si la tengo vámonos ahora sí, ahora sí, ahora sí vámonos, 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 rápido rápidito la motota sucia ok, nos vamos entonces a lo que es el sector 7 vamos a esta donde podemos llegar en el sector 7 que debemos hacer ya se dan cuenta que se dan cuenta que habían varias fórmulas lo que me parece extraño de que si entramos a una zona como la del sector 7 teniendo en cuenta que podemos eh eh usar como les digo armas de combate tener un nivel 200 tener un nivel 150 y muchas de esas cosas se sobreentiende que está en una zona radioactiva de que cualquier chipita o cosas por el estilo te hace daño el el hecho de que algunas pistolas en el caso de que aquí hay que podemos crear vamos a ver que armas se crean allí que como antes solamente podíamos matar unos bichitos ahí y ya está no podíamos hacer más nada vean que cosas se nos presentan aquí aquí pues ok esto lo cambiaron ok aquí que nos pide dice que tengo que dejar las cosas aquí ok hacemos un pequeño bañito preparativo entrando a la ubicación es diferente me gustó la entrada está bien está muy bien nivel de radiación tras el muro del sector 7 solamente necesitarás un traje protector especial bueno aquí está el traje protector especial aquí tenemos un desconocido que nos dice que hay recompensas diarias pero no sabría decirte cómo se pagan a menos que terminemos la tarea dice aquí busca vendas busca lingotes y crea una lanza de acero ok vamos a buscar vendas me gusta esto de las misiones está bien de pinga no se puede caminar más lento dice almacenamiento temporal este cofre solo lo pueden usar los jugadores que sean miembros de un clan ok no tengo clan vamos a buscar clan por solicitud abierto los gunners bueno no me parece eh bueno invita al grupo añadir grupo bueno no tengo amigos aquí esto me parece raro porque no puedo hacer ah mira aquí están las zonas que puedo visitar esto no sé qué es he tenido un clan pero hace tiempo que ya ese clan como que no no juega las de ahí voy a tener que comunicarme con ellos voy a tener que comunicarme con ellos para ver cómo localizo o busco una forma de entrar pero creo que puedo entrar solo y aquí paramos dificultad vamos a ir para esto primero a ver qué tal se puede ir sencillo aparentemente lo que se ve aquí es que me parece injusto es que ahora tengo que estar con alguien lo que si yo creo que es solo y quiero hacer mi cosa es solo a menos que esta cosa sea tan difícil pero no pueda oye tengo una pistola en la mano que está bien rota interesante no sé cuánto dura la radiación ok un cofre no se lo puedo matar epa es brutal aguadísimo ya estoy lanzando golpe ya estoy lanzando golpe pero ay no lanza golpe ok ahorita ok me estoy pegando pero como que no le baja la vida se la baja pero se la baja lento ok eh aquí hay un cofre verga si hay dos me van a matar bueno aquí se trata de venir en equipo porque al parecer eh no pueden hacerlo bueno si lo puedes hacer solo vamos a que nos trae esto hay que pegarle también todo es pegar 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 ok y bien una curita o de la misión aquí no te puedes agachar acá no puedes atacar en sigilo me parece también algo como extraño ¿no? por la costumbre de uno ah mira aquí están las armas bien bueno hay más cositas ¿no? bueno te piden si cuatro y no cinco la lanza de acero tengo que hacerla vamos a hacer la tubería esta cosa creo que voy a tener que ponerme esto aquí ahí me está matando bueno por ahora es eh como quien dice a mano limpia la única forma de conseguir materiales creo que por lo visto es o abriendo los cofrecitos vamos a crear otra curita eh o pues abriendo a ver matando bichos o abriendo los cofres bueno aquí hay otro cofre y hay dos bichos vamos a matar no me puedo agachar que incómodo a ver una de las cosas más incómodas no está mal porque se puede no puede ir si me dice vamos a curarnos yo creo que no ay yo pensé que no iba a ser necesario matar al bicho pero porque le sigue pegando al cofre bueno ya le voy a hacer loco que le vamos a hacer vamos a hacer más nada vamos a hacer más nada vamos a suelta bastantes tiritas o fibritas como sea a ver bien este no suelto nada vamos a hacer más vida cobramos ahí ya abrí tres cofres es que hay como una pared no sé ni más a ver si hay otro por aquí ahí no hay cofre uy este va a venir este va a venir si como que más suavecito matarlo este no suelta nada tampoco ningún objeto aquí tenemos otro monstruo bueno puño limpio papá puño limpio lamentable bueno aquí dice que tenemos que hacer una lanza ya tengo las misiones lo que me falta es crear la lanza de hierro pero pegale al tipo pegale al tipo curamos lo bueno es que no tienes que entregarle la curita a la tipa y te la puedes quedar tú a ver bien perfecta entonces aquí tenemos otra curita hay lo que estoy metiendo en cuenta es que se me está rompiendo la ropa pero esto no suelta en hierro como que no me gusta vamos ahí hay un cofre ya está full mire que hay otro cofre está más como más fácil no hay nadie este ya está listo vamos a matar este esquí espera estos si están más duros los compromisos estos creo que me voy a morir voy a salir voy a aguantar ah es que es lo que me lo que me pegan los bichos es lo que me quita venga del tipo te quitas 5 te le quitas aquí hay curitas y otro 20 y no los dos no puede ser no te mueras no te mueras no te mueras no te mueras creo que voy a morir voy a soltar los materiales debería soltarlos a ver perfecto aquí entonces tendríamos la primera misión lista hacemos que vamos a crear creamos curitas bastantes esto necesita material mira no esta tela pero no importa esto si no importa porque esto si lo podemos crear full y creamos la lanza de hierro y ya cumpliríamos la primera misión que por cierto la puedo usar pero me voy a morir creo que si si no uso los materiales correctos vamos a poner la curita para acá así conseguimos otro 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 como se llama esto otro cofre aquí que había uno este está lleno no si está lleno este está vacío el grigo está vacío pues no hay más no salimos del mapa todo lo gasto con una sola ropa bueno está mal la cosa es que no puedo guardar mis cosas en el cofre a menos que tenga pertenezco a un grupo o sea no hay un cofre para mi solo entonces es injusto de que hay un personaje a ver almacenamiento personal ah bueno si se puede porque no se podía lo guardo allí y ya está vamos a aclarar porque el grupal es más grande imagino yo vamos a entregar la misión y aquí está conseguimos las tres misiones o sea las tres las tres recompensas completando las tres misiones el día no son las del nivel 2 si necesitaremos nos enviarán al buzón a la de nivel 2 obviamente no se no se habilita sino en 19 horas bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse lo que no están suscritos comenten, compartan hay que hacer las misiones estas a juro porque al parecer hay buenas recompensas al nivel día 14 es un gran saludazo pues y hasta luego